Música Otro abierto Los dos carburadores, hecho por el indio La morocha El terror de los conos de Ciudadita El pibe Gambetta Lidy Lidl 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 ¡Piloto, piloto! ¡No, no! Y acá tenemos el pelotón de los rezagados. ¡Nadie en los autos! ¡Se fueron todos a la mierda! ¡Se han perdido, me han pasado desapercibido con ese casco! ¡Gracias!